En Cadena, estamos concluyendo nuestra intervención en respuesta a la crisis humanitaria para los refugiados ucranianos. Dicha intervención dio inicio una vez que se desató el conflicto. Brindamos asistencia inmediata en puestos fronterizos, entregamos donaciones en especie dentro de Ucrania y generamos espacios seguros para las infancias. Es muy especial ver a los niños acá, que tienen un corazón muy grande, se nota que son muy agradecidos. Estar con ellos da felicidad a ellos, también como a nosotros, y poder ayudar por lo menos un poquito y sacarles una sonrisa vale mucho. Vienen con una incertidumbre inmensa y lo que nosotros hacemos acá es recibir esa incertidumbre y poderles dar algo de paz. También reubicamos a más de 3.000 familias por todo el continente europeo. Es emocionante reencontrarse con ellos y ser testigo de su capacidad de resiliencia, alcanzando tan solo unos meses después su autosuficiencia. En esta última etapa vimos la necesidad de profesionalizar nuestra atención psicosocial. Es por eso que en Varsovia brindamos atención impartida por psicólogos ucranianos refugiados por el mismo conflicto. Y la salud mental es una gran parte de tu bienestar, tu bienestar diario. Este proyecto no hubiese sido posible sin la gran cantidad de voluntarios que entregaron su corazón y las alianzas entre las organizaciones. Esperamos poder seguir brindando una asistencia tan completa como la que se brindó en esta crisis humanitaria. Gracias por ver el video.